Yo lo escucho y lo me dicen las lenguas nada es simbola ¿Por qué me sobra el diosén? ¿Por qué hay descaso en sobra? Lintos lujos de la azulez alumbran pintos para hablar Desde su casa, mi casa, desde su boca a mi boca Cinco añitos que le quiero, cinco añitos que el diablo La mala gente que sabe, que saben de nuestra esposa Si yo sé que él me quiere, como le quiero Va a quedarle tres cuartos al pregonero Desde su puerta misma hasta mi puerta La pareita madre no cria tierna No cria tierna No cria tierna Yo no quiero ni saber Que de nuevo a casarse en roca Los cinco añitos que manen Ay, que viento de hora tras hora Solo un curdel en mi cuello Que la marganta me ahoga Con carbón e incendio Que le queme en esta boca Ay, que duró tantas veces Que tal amor Mi persona Si yo a dar las cinco Cinco parolas Pa' que nadie me vea Pa' que nadie me vea Llorando a solas Ay, que perdita madre Madre, que perdita madre La pareita madre ¡Vaya madre Pa' que nadie me vea ¡Va madre ¡Vaya madre Cuenta! Pa' que nadie me vea ¡Gracias! Gracias.